Ay, 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 ay Esos hombres Con esa forma de hablar a las mujeres tan característica Kabum Tráteme de usted Chulo, chulo, chulo Me parece bien que sea mujeriego Chulo, chulo, chulo Pero entienda cuál es su rol en el juego Chulo, chulo, chulo Cambie la forma de hablar, se lo ruego Chulo, chulo, chulo Al que nos respeta, le damos fuego Para los que escuchan música sin etiqueta Este reggaeton es el ritmo que más lo peta Tranqui que no voy a enseñar el culo ni una teta Pongan atención que tiene sincera esta letra Ah, yo no quiero enfadarme Esto es business, no intenten alanearme Y me llaman porque quieren contratarme Y me hablan como que quieren domarme Que si cari, que si nena, que si beba Que si linda, que si cielo, que si hija Tú no eres mi papi Que si peca, que si gordi, que si chiqui Que si chombi, que si princesa, que si piba ¿Me estás hablando a mí? A ver, a mí no me llames mami, mocoso Le hablas claro y se pone nervioso Soy una persona, no soy un chocho Mad Moacel, mi apelativo cariñoso Chulo, chulo, chulo Me parece bien que sea mujeriego Chulo, chulo, chulo Pero entienda cuál es su rol en el juego Chulo, chulo, chulo Cambie la forma de hablar, se lo ruego Chulo, chulo, chulo Al que no respeta le damos fuego Intenta saltarse el protocolo A la reina reverencia y de usted cipiolo Hablemos del negocio, que es lo que controlo Y si no lo entiendes, tranquilo, te razono Mira, yo cierro mis fechas, cierro porcentajes Hablo por intuición, miles de lenguajes Yo no pido lujos, no pido carruajes Vamos a taquilla y te pago lo que trabajes No les convence, empiezan con el tanteo Prefieren jugar al juego del mamoneo Y les digo por cuánto me meneo Me dicen, a ver qué me creo Yo me creo una mujer que hago canciones Todo lo pago yo, no pido subvenciones Y lo que da plata son las actuaciones No pienso aceptar eso que me propones Chulo, chulo, chulo Me parece bien que sea mujeriego Chulo, chulo, chulo Pero entienda cuál es su rol en el juego Chulo, chulo, chulo Cambie la forma de hablar, se lo ruego Chulo, chulo, chulo Al que no respeta, le damos fuego Vaya Ok No me creo nada Solamente que esto es profesión, ¿entienden? Y exijo trato profesional Y que quede claro Que si la jefa no gana No ganarán los peones Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más 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 Gracias por ver el video.